Nos entregaron en el mes de diciembre la primera partida, que fueron 55 millones, que daría un saldo de alrededor de 100 millones de pesos pendientes de que nos acreditaran. El compromiso era, en esta primera etapa, por ser recursos federales, que nosotros contratáramos antes del día último de la noche. Esta situación que tuvimos que hacer de manera muy muy ágil, primeramente la licitación, el otorgar los fallos y estar contratando el día último del año. Lo que el gobernador está ya solicitando directamente a Hacienda, es que ya nos acredite el saldo que queda pendiente. Esta obra deberemos nosotros dejarla terminada antes de que concluya este año. Esto es porque va a haber necesidad incluso de mejoramientos a la pista. Como es una pista que no se usó, entonces ha habido daños que ha sufrido. Entonces, bueno, pues la idea es que esté completamente terminado, tanto en la pista, la torre de control, que es la parte de la inversión más importante. Ahí la inversión es cerca de los 100 millones de pesos. Y, por supuesto, equipamiento en lo que es el edificio, que es poco lo que le falta al equipamiento, porque está bastante avanzado, pero el proyecto es terminado antes del fin de año. Continuamos con el deporte.